Buenas, buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a finalizar este jueves con otros análisis también solicitadas. Espero te guste, así que lo único que te voy a estar pidiendo es que te suscribas al canal, que te suscribas, like también, la campana, así te van a llegar todas las notificaciones. Te podés sumar en Twitter, nos podés seguir en Instagram también. Y te digo más, para aquellos que se quieren sumar al grupo privado que tenemos en Telegram, te podés sumar acá, a mi derecha lo tenés. Invertito oficial es un Gmail, nada, te sumás, seguí las instrucciones y ya vas a poder estar juntándote con nosotros. Muy bien, bueno, a ver, ¿cómo vamos a finalizar este jueves? Me parece primero que nada resaltar la primera criptomoneda, esta va a ser la de Beta. Bueno, creo que hoy tenemos con Beta. Fijate que estamos por encima de la media, se ve claramente. Fijate cómo está la fuerza, la verdad, muy bien, pendiente positiva, con acompañamiento del ADX. Es decir, que tiene fuerza la corriente presente. Esto claramente sigue siendo alcista y lo voy a dejar así, a nivel diario. ¿Se compra acá? Claramente no. Como habíamos comentado, la zona, la zona y así sucesivamente. Siempre es la mejor oportunidad. De hecho, si vos estás a nivel diario, esas son formas para ver por lo menos ventas, ¿sí? Venta, venta y más venta, por lo menos en esos rangos. Ahora, si vos querés trabajar a nivel de 4 horas para ver si tenés alguna oportunidad o de más. Muy bien, mirá, fíjate acá. Bueno, mirá esto y esto es importante porque si mal no recuerdo, lo habíamos trabajado acá con opción de venta claramente. Y ahora, si esto hacía rango, era avance. Y mirá lo que hizo. Lavará bastante bien. Fíjate cómo tienen acá la fuerza. Fíjate que empieza a estar en sobrecompra. Así que, por eso mismo, si ya te metiste en el rango y ves acá esta posición, acá es opción de venta. Porque después de ahí viene seguramente una disminución. Pendiente positiva, con fuerza. Esto claramente, y estando por encima de la media, esto es alcista para arriba a través de VET. Bueno, perfecto. Estamos bien. Vamos a seguir avanzando también con otros análisis que me pidieron. Y esta va a ser la de VTT. Vamos con VTT. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, a ver. Con VTT tenemos lo siguiente. Importante, por lo menos, para tener en cuenta. Fíjate que estamos con pendiente positiva. Fíjate, la de X todavía no retomó con fuerza. Pero cuando lo retome, sigamos esto manteniéndose. Y estando casi, te diría casi aproximadamente, por encima de la media. Yo lo que te voy a estar mencionando es que esto te lo voy a dejar alcista. Esto va para arriba, por lo menos, con VTT. Así que, importante tener en cuenta. Esas son las zonas que a nosotros nos importan para poder decir. Che, mirá. Resumo el movimiento y espero el estallar. ¿Sí? Así que te lo dejo claramente. Oportunidad, por lo menos, a nivel diario. Gráfico de 4 horas. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, en 4 horas, mirá. Está bueno cómo está trabajando la vela acá. Lo que yo te tengo que decir es lo siguiente. Primero que nada, que las velas se vayan formando por encima. Teniendo en cuenta eso, te va a formar un patrón y te va a dar opción de oportunidad. Esta me parece una muy buena oportunidad. Teniendo en cuenta el retome. Pendiente positiva. Fíjate que va perdiendo de todas maneras fuerza. Por eso hay que tener cuidado. Por eso es que hablo de un conjunto de velas que te permitan poder tomar decisiones. No solamente la primera vela verde y ya está, compramos. No, no es así. Te tiene que dar una secuencia que se forme un rango como si acá está empezando a ser. ¿Viste? Mirá, acá hay 3 ya. Que empiece a formar, que empiece a formar. Que a pesar de tener pendiente en verde y con poca fuerza, que vaya disminuyendo. ¿Se entiende? Que vaya disminuyendo para luego darte la entrada. O sea, podés comprar acá. No sería lo ideal. Espérate por lo menos hasta acá. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo estos 0,0036 que estos 0,0036. ¿Se entiende? Así que atento. Sin embargo, esa es una muy buena señal. ¿Para qué? Para luego irse al alza por lo menos a nivel de 4 horas. Es alcista también. Te lo dejo así. Vete. Bien. Bueno, vamos a finalizar con la última. Esta va a ser la de Jeep. Jeep se viene al mundo de invertite. Vamos a ver qué tenemos. A ver. Bueno, Jeep lo está haciendo bastante bien. A nivel diario. Yo te lo voy a dejar como lo trabajamos. Por encima de la media. Con fuerza moderada. Tiene que aplanarse un poco. Pero fíjate. Mirá la particularidad que tenemos Jeep. Fíjate que acá no paró de disminuir la fuerza. Eso hay que tener en cuenta. Fuerza plana. El ADX nos muestra eso. Y tenemos todavía pendiente positiva. Esto es alcista. Pero a pesar de que va perdiendo a medida fuerza. O por lo menos queda plana. Fíjate como el precio. La acción del precio está diciendo. Acá no voy a vender. Acá no voy a vender. Acá no voy a vender. Nos está mostrando que la gente no está vendiendo Jeep. ¿Se entiende? O sea que lo ven por lo menos. En principio. Para la venta. Ahí no. Así que eso habla bien del precio. Independientemente de los indicadores. Esto hay que estudiarlo. Esto lo vas a poder saber más. Al momento de que trabajemos. Y tengas experiencia en el mercado. Ahora. Fíjate lo que trabajamos ayer. Acuérdate que te lo dejamos por lo menos de acá en rango. Y que la opción por lo menos es por acá. Siempre en el bajo del rango. No te metas por acá ni por acá. Acá. Donde justamente estamos. Entonces. ¿Se entiende la idea cuando tenemos que encontrar la parte inferior del rango? Bueno. Me parece ahí interesante. No te digo que esté mal. Simplemente que me parece. Sí la zona por lo menos para trabajar. ¿Querés asegurarte un poco más? Espérate por lo menos que busque un poco más de fuerza. Porque acuérdate que tenemos pendiente. Negativa. Así que. Atento. Atento. Atento con ello. A no confiarse. Sin embargo. No estaría mal. Porque con estos condimentos todavía que tenemos. Esto sigue siendo alcista. Por lo menos a nivel de cuatro horas. Así que. Atento a ello. Espero te haya gustado muchísimo la información. Que te haya nutrido. Si querés saber esto y muchísimo más. Sos súper bienvenido acá al canal. Te invito a que te suscribas. Te suscribas. Like también. La campana. Así te va a llegar todas las notificaciones. Nos podés seguir en Twitter. Nos podés seguir en Instagram. Y de hecho tenemos acá el grupo privado. Nos podés. Te podés sumar. Mandás un mail. Y ya. Vamos a poder estar gestionando. Y trabajando juntos. Me despido. Saludos. Y los espero el viernes. Para otro próximo análisis. Chau.